hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo envolver un regalo con un bolito lazo elaborado con cinta de tela entonces pues vamos a dar inicio con los materiales solamente vamos a necesitar unas tijeras vamos a necesitar la cinta esta cinta de cinta de tela y lo otro que vamos a necesitar pues es nuestro regalo esta es nuestra cajita en la que vamos a trabajar el día de hoy y la cinta de tela pues depende la cantidad pues depende ya de la caja que ustedes vayan a trabajar por ejemplo esta caja mide 20 centímetros por 20 centímetros y voy a emplear más aproximadamente 1.50 un metro con 50 centímetros es la cantidad que se puede ir para esta cajita entonces es como para que ustedes tengan una idea de qué cantidad de cinta pueden emplear entonces vamos a tomar la punta de la cinta y la vamos a ubicar uno de los extremos lo vamos a ubicar debajo de la caja de esta manera lo ubicamos debajo de la caja vamos a ubicar la cinta dependiendo de donde nosotros queremos que quede nuestro nudo nuestro nuestro nuestra corbatita entonces digamos yo quiero que quede en esta parte superior izquierda entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a dejar una cantidad de cinta la suficiente de manera que si yo hago esta argolla me quede acá también la cinta que quiero que me quede en las puntas la cantidad de cinta que quiero que me quede en las puntas entonces de esta manera una vez hemos tomado esta medida lo que debemos hacer es la cinta que sale por debajo del lado derecho la vamos a pasar por la parte de arriba de esta cinta sostenemos acá y lo que vamos a hacer es a girar la cinta de esta manera así la giramos de manera que la cinta más corta me quede arriba y la más larga me quede abajo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la cinta por debajo de la caja de manera que salga por la parte de arriba revisamos que nos haya quedado bien la parte de abajo que nos haya quedado perfecta de esta manera les debe quedar y ahora tenemos la cinta más larga del lado izquierdo la más corta la tenemos del lado derecho lo que debemos hacer es cruzar la que está al lado derecho la vamos a cruzar sobre esta haciendo una diagonal y de modo que salga por acá haciendo la diagonal entonces vamos a hacer la pasamos así de modo que salga por acá acá lo que debemos hacer ya es apretar asegurar de manera que nos quede bien nuestra cinta derecha vamos a hacer una argolla con el lado derecho hacemos una argolla así la argollita y con el lado izquierdo vamos a pasarla por encima de esta argolla y cuando nosotros la pasamos por encima lo que vamos a hacer se nos hace como esta es esta especie de orificio la pasamos por encima al pasarla por encima por este huequito que está debajo vamos a sacar el otro lado de la argolla y vamos a apretar queda nuestro lazo acá ya lo único que nos queda es acomodar las puntas vamos a acomodar las cintas de esta manera las acomodamos y ya lo único que nos queda por ahora es cortar doblamos de esta manera hacia arriba y vamos a cortar diagonal hacia abajo así nos debe quedar hacemos lo mismo en el otro extremo doblamos hacia arriba y vamos a cortar hacia abajo así y listo ya queda nuestro regalo con un hermoso lazo los invito nuevamente a que si les gusto mi vídeo me dejen una manito arriba a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación por si desean conocer nuevas técnicas y nuevos proyectos entonces muchísimas gracias una vez más hasta luego arriba y luego luego ¡Gracias!